Diario del Grana está en San Juan porque el Grana juega aquí en San Juan y en San Juan hay una peña, vamos a saludar acá a los amigos ¿Todo bien? Todo tranqui, acá estamos apoyando a los jugadores, al equipo para esta noche ¿Nombre? John Esteban Fatigue Bueno, ¿cómo sos de Lanús? ¿Estás en San Juan? ¿Cómo sos de Lanús? Yo soy de Buenos Aires, nacido en Lanús y hace 6 años que estoy viviendo acá en San Juan y decidimos, empecé a ver camiseta de Lanús y empecé a ir adjuntándolo y así fuimos formando la peña Hiciste mucho de Lanús Somos como 15 más o menos El 12 de septiembre del 2013 está la peña formalizada oficial Mirá, a ver, esta es la remera Esta es la remera Mirá, qué grande Y atrás, a ver Ahí está, Pippi Araujo El nombre de Pippi Araujo Qué grande el Pippi Araujo Es el cuyano más representativo que tenemos nosotros como San Juanino acá en la provincia Él si bien es de Mendoza, pero nosotros lo... ¿Qué padrina? Lo apadrinamos con su nombre Qué grande, a ver, nombre José Luis Bueno, ¿y qué es esto de tener a Lanús hoy acá en San Juan? Es algo hermoso, es algo... es un sueño vivido Un sueño vivido Y bueno, Esteban me contactó a mí Yo soy de Mendoza, ahora vivo en San Juan, pero siempre me gustó Lanús, siempre Me contactó, quedó andando con una camiseta de Lanús por la calle, lo paramos Y empezamos haciendo a Peña Qué grande Bueno, a ver, acá, la mujer, ¿tu nombre? Patricia Bueno, ¿y qué es esto de tener a Lanús acá en San Juan? Y para mí un orgullo, por mi hermano, mi hermano Pepe fue el que me hizo Lanús, así que ahora seguiéndolo Y haciéndole la aguanta acá, antes que pasen para la cancha Sí Bueno, y este con la camiseta, qué grande, gorrito con todo, ¿tu nombre? Leo Caput Bueno, ¿y? Yo soy de acá, de San Juan ¿Y cómo te hiciste de Lanús? De chico, viendo Juegos en fútbol, y siempre muy orgulloso del club, cómo trabaja A la distancia me hice del club, cuando fui creciendo me pude ir a la cancha, a los campeonatos, festejar todos los torneos Y bueno, tengo dos hijos, de 9 y 4, Alma Ícaro, fanáticos, del Laucha, del Pepe Así que bueno, con el tema de ahora de ir a la cancha, no están acá, pero bueno, muy contento de que estén siempre en la provincia Qué grande grana, eh, felicidades chicos, eh Muchas gracias Aguante grana, eh Aguante grana, eh Vamos